Soy mi begua, tiene 16 años conmigo, me ha dado como dos frías, la quiero mucho. Detrás de ella, ¿quién está? ¿Hace cuánto está con usted? Aquí nació. ¿Aquí nació hace cuánto? Pues hace 16 años. 16 años también. Y ahorita me regaló un potrillo. Le regaló un potrillo, tiene dos meses. No, pues, con mi querer. Ajá. ¿Qué opina? ¿Los pone a trabajar usted o qué? No, sí la uso como para ir a traerle su misma comida, por decir, su alfalfa, su verdura, que para ir a traer un tanque de gas, o sea, para lo más mínimo necesario, porque como es mi animal, no me gusta maltratarla, pues. Ni tampoco la tengo para un servicio de darle, no. La tengo para, pues, para que ella misma se alimente, para que ella misma me ayude a traer sus alimentos, pero... Sí. Como le digo, ya tiene, ya tiene 16 años conmigo, mi yegua. 16. Es un amor, mi yegua. Claro, tiene... No, que sencilla. Usted tiene un gran amor por su... Ah, no. Por su yegua. Y... Claro. ¿Qué opina que la Presidenta de León quiere, pues, regular los animales de carga? Mire, en primer momento, yo pienso que nos haría mucho, mucho, mucho daño. Bueno, porque hay gente que sí vive de ellos, que exclusivamente son su fuente de trabajo, ¿verdad? Y, pues, sí, nos perjudicaría demasiado, porque, como le digo, aquí hay mucha, mucha gente que se dedica, pues, a trabajar con ellos, ¿verdad? Son su fuente, son su fuente de ingresos, por decir así, porque, o sea, como le digo, yo sí la uso, pero para lo necesario, que ella misma utiliza, mira, para comprarle sus pacas de alfalfa, su punto de alimento, pero hay más gente aquí que está bien necesitada, y en vez de hacer un bien, nos va a hacer un daño grandísimo, porque, pues, es nuestra fuente de trabajo. Exacto, a veces hay una emergencia y no hay en qué, pues, que pégalo y llévalo allá a la carretera, a la vía, a las dos, tres de la mañana, es un piquete de alacrán, que una caída, que una embarazada, o X. Entonces, pues, son muy serviciales, muy, muy serviciales, y muy nobles animales, la verdad. Mire, pues, una linda... ¿Usted recuerda un caso en donde hayan llevado a alguien en caballo por una emergencia? A veces, una vez se cayó una de aquí enseguida, y se descalabró, y no había quien le... un piquete de alacrán a ese mismo niño, y le he dicho, pégala, vámonos. Un caballo. Ya dejándole a la carretera, pues, ahí, ¿qué no pasa? Un tránsito, un carro de sitio, para que los trasladen. Claro. Pero sí son muy serviciales. Y esta iniciativa, que tanto daño les haría, pues, a los dueños de caballos, ¿ustedes cómo creen que se podría, pues, mejorar, verdad? A lo mejor, un apoyo que ustedes dijeran, ah, a los caballos les hace falta esto. Ándeme. O qué diría usted, qué problemática es la necesidad. En eso es de lo que nos vían de apoyar a las personas que tenemos. Y otra cosa, si se puede y si no, pero que tampoco no nos molesten, queriéndonos retirar nuestros animales, ¿eh? Eso se los pediríamos de corazón, por favor, que nos dejen nuestros animales, porque igual si nos sirven para trabajar, nos sirven por una emergencia, ¿eh? Porque acá, pues, estamos muy retirados. Y no cualquiera te puede hacer el favor de que alguien me le pique una alacrana a mi niño. ¿Me puedes llevar? Y, pues, no. No, no todos están disponibles a ayudarnos. Entonces, pues, lo que yo le digo es que, pues, les pediríamos de favor que en vez de, de, de... ¿Cómo le dijera? En vez de destruirnos, porque nos van a destruir a esas personas que nos quiten nuestros animales, que mejor nos apoyen, que mejor nos apoyen. Si no es con mucho, con poco o con nada, pero que tampoco no nos molesten nuestros animales. Porque a nosotros nos han costado, a nosotros los estamos cuidando. Dijera esto, dijera usted, están marcados, están golpeados, están... No, 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 a lo menos lo que postan en mi yegua, sí, trae dos, tres, pero porque ya de que se revuelvan del amarro así para que coman y tras de que le arrimo, hay vidrios y hay piedras y los, pero de ahí más, mi yegua está completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!